Hola grupo de recetas crudas, hoy les vamos a compartir la receta de croquetas de no carne. Los ingredientes que vamos a utilizar son carne de soja, esta la conseguimos en el barrio chino. Después utilizaremos almidón de maíz, utilizaremos harina de garbanzo, sales, condimentos y para empanar lo que deseen. Nosotros en este momento utilizaremos harina de maíz, que sería la polenta. Con la harina de garbanzo le vamos a agregar agua, en este caso le agregamos opcional pimentón rojo, condimento para pizza y sales, de la que a ustedes les guste. Le van a agregar agua y van a batir hasta obtener una consistencia parecida al yogur líquido. Vamos a colocar lo que serían los trocitos de soja y nos vamos a hidratar con agua y venda. Bien, venga en cuenta que debe ser un bol más grande la cantidad porque al hidratarlo crece de tamaño. Lo saborizamos con salsa de soja. Y opcional saborizarlo, por ejemplo, si le gusta la salsa de soja le dará un gustito más rico. Opcional no, es obligatorio saborizarlo con salsa de soja. ¿Y si a alguien no le gusta? Eh, y más para mí. Estos son cuatro pasos súper importantes y súper fáciles. Primero, paso uno. Agarro una bodita. La paso por el almidón de maíz, para que le saque el exceso de agua. La voy a pasar por la harina de garbanzo, como si fuera sustituto del huevo. Y luego la voy a emparar. ¡Y listo! Quiero para siempre que te quedes en mi mente y que me vuelvas a vivir. Quiero que no olvides todo lo que necesito de tu amor. Y en las noches, de las noches, me verás caer pidiendo perdón, amor. Ahora lo ponemos al horno, más o menos 15.000 minutitos de cada lado. 15 y 15. Y ahora sacamos. Veniendo, ¿qué es esto? Espectacular. Especial para los chicos. Son tontos. Estrellas del canal, se nace espumita. Estrellas del canal, se nace espumita. Estrellas del canal, se manto nos estápamos. Estrellas del canal, se�ían las hierbas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!